Dice Juan, aquí es de Nicaragua, Pastor Juan Carlos, ¿cuál es el significado de las siete iglesias que habla la Biblia? Es Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, son siete iglesias que están en Éfeso, Asia Menor, cuando Juan recibe la revelación en la isla de Patmos. Son siete iglesias, de las muchas que había en Asia Menor, había otras como Hierápolis, ¿verdad? No se menciona ahí. Las mismas Colosas, se menciona Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, La Odisea, Teatira, Sardis. Es siete, es el número de lo pleno, de lo completo. Entonces, al hablar de las siete iglesias de Apocalipsis, le habla a todas las iglesias de la época. Yo no creo que representen épocas históricas, sino que son siete iglesias concretas, que estaban ahí cerca de 150 kilómetros de distancia, las siete, que vivían diferentes problemas. La de Éfeso es diferente a La Odisea, Filadelfia es diferente a Pérgamo, Esmirna o cualquiera, o Teatira o Sardis. Entonces, cada una vivía una situación de dificultad, de oportunidad y de bendición. Pero creo que eran siete iglesias que representan la plenitud de las iglesias, con todos los problemas que una iglesia puede tener, con todas las ventajas que una iglesia puede tener y con todos los desafíos que una iglesia puede tener. Pero no creo que tenga un significado histórico, ¿verdad? Como gente que dice, estamos en la iglesia de La Odisea o estamos en la iglesia de Filadelfia. Esa parte no la creo, eran iglesias de la época a las cuales el Apocalipsis se les reveló. Bueno, pero nos sirven, nos sirven, si nos sirven para detectar situaciones en la iglesia presente o de ayer que pueden asimilarse y que pueden servirnos como puntos de partida, viendo lo que las escrituras y la manera en que Cristo se dirigió a esas situaciones. Entonces, sí son beneficiosas en ese sentido para estudiar donde estamos hoy. No, nadie quiere ser La Odisea, ¿verdad? Pero yo a esas pienso que nos parecemos más a La Odisea. Pero a todas les dicen, no, persevera. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.